Ay no me acordaba, no me acordaba ya, tenia que haber saltado de aqui al verde mano, no me acordaba Nooooo, no le di click a la orbe El bueno, el bueno, el bueno el ito El pecado ya es ngoita El Dw Spectrum petroja Restart en un Descartes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.